aquí en este barrio fue donde crecí, en este barrio yo ya decidí, porque de Dios voy a morir pues aquí vamos por los muchachos, se va a hacer el video a ver como salen esperemos si les gusten, a ver los mantenemos al tanto siempre ha ganado para el vlog, para el vlog junto a mi cuernón, y un sacudazo de protección y no fue nada fácil que me dieran fe, y comencé, trabajé bien formé un cartel, y las calles, yo les llené esos que me buscan, quiero que sepan que aunque no esté mi gente ve, cuida el td, uno, dos, tres, llámese por ver, me les pedí y que trones a tu viejo quiero no 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 no